¿Cómo definimos la primera acción del juego? Esto de las historias de Tevez de violencia, porque es un jugador violento, aunque juegue delantero, es un jugador violento. Tiene este tipo de cosas. Y ayer Delfino, como siempre hace Delfino, fue parado Delfino, no fue designado. No fue designado el próximo fin de semana. No sé si tendrá que ver con esta jugada, porque era roja directa, aunque la jugada haya sido a segundos de empezar el partido. Totalmente. ¿Por qué ganó Talleres, Juan? Porque hizo un buen partido, porque es un equipo trabajado, bien entrenado, muy bien preparado físicamente. Finalmente, porque gran parte del partido, sobre todo en la primera parte, se jugó como lo había diagramado Cacique Medina. Y porque cuando entró Soñora, Armúndez Páramo. Más las atajadas de Caranta son, me parece, algunos de los argumentos del gran triunfo de Talleres. Sí, coincido. Gustavo, ¿por qué ganó Talleres? Porque tácticamente lo superó a Boca, vivió un momento de zozobra, donde apareció Caranta, pero después el técnico metió los cambios y no cambió bien porque Soñora había hecho el gol. Me parece que tácticamente recuperó la mitad de la cancha y a partir de ahí me da la sensación de que volvió el partido a lo que había sido gran parte del juego, es decir, con un Talleres superior tácticamente a Boca. Sí, esta fue muy buena de Tenaglia que pasa realmente cerca. El equipo, fíjense qué cosas, decíamos al comienzo del programa, de aquel temor inicial, si se quiere, de los hinchas con respecto a que no podía tener, que se habían ido muchos jugadores y cómo iba a afectar en el recambio y qué plantel corto y demás, pasa a tener un plantel realmente con variantes y con jugadores que saben para qué entran. Acá viene la gran jugada entre Soñora y Paredes para la gran definición. Arranca, a ver, empieza una rondita rápida. ¿Hay falta Villa o no? ¿Cómo la viste, Gustavo? No, no, no hay falta. Teatraliza Villa es un contacto, pero nada que ver no hay falta. Yo creo que no la hay. ¿Juan Pablo? Es dudosa, pero me parece que en ese acertó Delfino. Correcto. ¿Rodrigo? Para mí no hay falta. Para mí también. Y para mí Delfino no tuvo un pésimo arbitraje también, quiero agregar. Me parece que erró únicamente en la jugada de Tevez, en la cual, teniendo en cuenta el contexto, creo que ningún árbitro lo hubiera expulsado. Con respecto al resto del partido, no me parece que haya tenido un mal arbitraje. Se le escapó la tortuga, entre comillas, solamente en esa primera jugada. Y ahora expulsó a dos jugadores de Boca, en cancha de Boca, bien expulsados y podría haber expulsado a tres. Sí, sí, está bien. Pero lo que pasa es que el primero es bastante grave. Bueno, un gusto... Y es determinante. Es determinante. Sí, es determinante. Yo, ¿sabe lo que pensaba? Y se lo traslado a Juan Cruz Comar, que tan gentilmente nos está atendiendo. Digo tan gentilmente porque hoy es su día libre y la verdad que valoramos muchísimo, Juan Cruz, que nos estés atendiendo. Y yo decía, mientras veía el partido, no vaya a ser que haga un gol, Tevez. Porque sería lo más injusto que haga un gol un jugador que no debía estar en la cancha. Juan Cruz, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Todo bien ustedes? Bien, nosotros muy bien. Bien, bien. ¿Qué tal, Juan Cruz? ¿Cómo andás? Puede pasar eso, Juan, ¿no? Que un jugador que vos sabés que no debía estar, después te hace un gol. Puede pasar eso. Sí, igual nosotros en el partido no habíamos visto la jugada. De hecho, yo también tenía ya la vista en la pelota más adelante y no la vi. Y creo que Delfino tampoco, porque creo que se la dicen por intercomunicador. De hecho, los jugadores de Boca protestaban eso, que había cobrado una falta sin verla. Después, bueno, viendo la jugada vemos que era para Roja Clara, pero en el momento creo que fue, no la pudo ver Clara Delfino. Bueno, le preguntaba a mis compañeros, y ahora te pregunto a vos, para yo abrir el juego al resto, simplemente por qué ganaron, por qué le ganaron a Boca ayer. Bueno, creo que lo trabajamos bien defensivamente el partido, especialmente en el segundo tiempo, que hubo algunos tramos que, bueno, Boca nos asedió. Como es lógico, me parece, que va a haber un tramo que, a ver, para ganar en la bombonera no vas a ganar cómodo y no te van a patear el arco. Es obvio que por el ímpetu, por jugar de local, por el plantel que tienen, por la jerarquía, por varias razones, en algún momento te van a atacar. Y, bueno, creo que estuvimos a la altura para mantener al cero. Creo que respondimos bien defensivamente, y Mauri también en las que tuvo que salvarnos. Y después, porque, bueno, hicimos ese partido largo, sabiendo que físicamente estamos muy bien, y que tenemos resto para los últimos minutos, y tenemos variantes también. Y, bueno, lo pudimos ganar desde el banco, aprovechando una de las situaciones que tuvimos. Juan. Juan Cruz, te saludo, y te pregunto, ¿por qué está tan bien Talleres? Siendo que, supuestamente, en la previa de la zona, entre comillas, era el que menos tenía, y de repente ha competido muy bien. Se ha ganado todos y cada uno de los siete puntos que tiene. ¿Cuál es la razón? Bueno, creo que hay una linda unión grupal. Hay un objetivo claro, que nos planteamos al inicio, que era pasar de fase, estar entre los dos primeros. Y creo que cuando hay un lineamiento entre lo que plantea el cuerpo técnico, lo que se quiere institucionalmente, y lo que los jugadores también sueñan. Me parece que esa unión colectiva, y que todos tenemos para el mismo lado, hace que estén los resultados. Yo, una de las cosas que noto, más allá de que el funcionamiento pueda estar, que por momentos juguemos mejor, por momentos tengamos un juego menos vistoso. Creo que lo que más tuvimos en estos tres partidos fue compromiso, fue intensidad, fue trabajo en equipo, y creo que esa fue la gran diferencia que sacamos con los otros equipos. Gustavo. Juan, has jugado con todos. Has jugado con Gandolfi, con Medina. Te toca ahora con Rafa Pérez. ¿Qué tipo de salero es Rafa Pérez? En ese entendimiento que siempre tienen que tener los dos centrales, ¿no? Para comenzar pisando seguro. Bueno, creo que con Rafa tenemos bastantes similitudes en la forma de leer el juego, de gusto, sobre cómo posicionarnos. Digo, porque a los dos nos gusta tener el equipo corto. Cuando él no sale, yo lo empujo. Cuando a veces yo me quedo, él me empuja, para que estemos cerca de la línea de volante y el equipo sea corto. Entonces, bueno, creo que esa idea de tener el bloque compacto y que no puedan entrar pases entre línea y jugar lo más cerca posible de mitad de cancha para quitarle espacio al rival, es una característica que compartimos. Y después, bueno, creo que también, como todas las duplas, tanto defensivas como en distintas partes del campo, requieren obviamente tiempo, conocimiento, trabajo. Y bueno, ya hace varios meses que estamos trabajando juntos y compartiendo la saga y nos vamos sintiendo cada vez más cómodos. Te presento, muchachos, Rodrigo Baitán. No sé si lo ubica. Hola, Juancito, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Rodríguez. ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, bien. Consultarte si le tuvieras que dar un peso táctico a la victoria de ayer. ¿Qué peso tuvo la táctica? Porque vos decís, planteamos partido largo porque sabemos que al final tenemos resto físico. Pero cuando estuvieron los dos al 100 en el primer tiempo, por ejemplo, Villa no pudo correr nunca. Con tiempo y con distancia se notaba doblaje en casi todas las veces que un jugador desequilibrante encaraba a algunos de los laterales. ¿Se trabajó mucho esto en la semana? Sí, obviamente. Mira, nosotros, casi que siempre lo remarca, planteamos el partido para salir a ganar y tratar de proponer nuestro juego, de ser protagonista, de jugar en campo rival, de atacar, pero obviamente que no vamos a desatender las virtudes que tiene el rival. En este caso, Boca tiene individualidades muy importantes, de mucha jerarquía, y creo que era, por ejemplo, el caso de los extremos, el caso de Villa, el caso de Tebe, que tiene buena movilidad entre la zona de volante y defensores. Eran zonas puntuales donde nos podían dañar mucho. Entonces, bueno, habíamos trabajado eso, de siempre estar marcando, de doblar las marcas. Si Nahuel se enfrentaba a Villa, que lo marcó muy bien, doblarlo o con Fede Navarro o conmigo, siempre uno de los dos haciéndole el doblaje para que Villa no tenga espacio. Y creo que salió muy bien, creo que, bueno, Nahuel lo marcó súper bien y las pocas veces que lo pudo pasar, estábamos tanto Fede como yo para hacer las coberturas, entonces no sufrimos en ese sentido. Y después, bueno, también estuve muy atento a las situaciones de que Boca por ahí lo que tiene es que no domina los partidos, parece que está planchado, parece que hasta lo dominás y te lastima. Porque por ahí deja a los delanteros descolgados, porque tiene jerarquía, porque los delanteros tiran diagonales, pues se mueven bien y te pueden definir el partido en alguna de esas tensión. Entonces, bueno, estuvimos muy atentos también a cómo quedábamos parados cuando teníamos la pelota. Hubo una corrección en eso, Juan, escuchándote atentamente con respecto a la velocidad de Villa, porque en el partido con Lanús, Orozco lo complicó mucho por el sector izquierdo, por ejemplo, y hubo una corrección al respecto para que no suceda exactamente lo mismo, ¿no? Sí, sí, sin duda. Bueno, habíamos visto un poco eso, que por ahí Lanús con pelotazos cruzados o circulándola rápido la llevaba a los extremos y buscaba generar mano a mano con espacios. Y la verdad que marcar mano a mano con espacio es difícil. Cuando el delantero viene con velocidad y te encara, si no tenés cobertura y si tenés mucho espacio para cubrir, es jodido. Y más con los delanteros rápidos que tenía Lanús y que tenía Boca. Entonces, bueno, para este partido claramente lo corregimos. Juan Pablo. ¿Imaginabas este presente, este arranque del campeonato cuando se entró a desarmar todo el plantel donde eran más los que se iban que los que venían y de repente todo esto? ¿O siempre estuviste en claro que estaba bien lo que se estaba haciendo? No, mirá, sinceramente no había hecho una estimación de cuántos puntos íbamos a tener, de qué partido íbamos a ganar, de cuáles no. Pero siempre la idea era, bueno, cuando salió el sorteo del grupo y lo hablamos ahí con el cacique personal y grupalmente, era la idea de ir partido a partido, de saber que por ahí en un comienzo íbamos un poco de puntos, pero que eso a nosotros nos motivaba. Que en la temporada pasada quizá los partidos que más nos habían complicado y que peor rendimiento habíamos tenido habían sido los que supuestamente eran más accesibles y que estos partidos siempre nos habían levantado el nivel, nos habían obligado, nos habían incentivado. Entonces, bueno, teníamos esa ilusión, la ilusión también de ir partido a partido y, bueno, de trabajar la clasificación y de buscar tener chance de estar entre los dos primeros, que es siempre el objetivo que tuvimos. Juan, ha variado el equipo en algún momento, sé que los rivales por ahí se dan cuenta, y te empiezan a presionar de manera distinta. Da la sensación que tanto vos como Rafa saltean líneas. Por ahí se les complica bastante para que la pelota salga. Había Navarro, Méndez o el caso de McAllister. Eso, lo que antes era una comodidad, porque, bueno, los volantes centrales también son distintos, pero vos lo advertís a eso también, porque tienen que ser más certeros ustedes en ese pase largo, ¿no? Sí, yo creo que también hay momentos, ¿no? Por ejemplo, ayer nosotros vamos a jugar a la cancha boca y siempre hay cierto miedo escénico y siempre hay riesgos que uno los primeros minutos no tiene y no quiere correr, porque puede también regalar el partido, porque el rival está mucho más intenso, no es lo mismo la presión que ejercen cualquier jugador, ¿no? Porque, a ver, nosotros sabemos que Tevez tiene característica súper destacable ofensivamente y por ahí no tanto defensivamente. Pero los primeros 30 minutos todos corren, todos corren, todos te presionan, todos los equipos tienen energía, tienen vitalidad. Después con el correr del tiempo empiezan a haber espacio, empiezan a poder filtrarse pelotas más fáciles y podemos salir con más comodidad. Entonces por ahí es lógico que los primeros minutos no haya espacio para circularla, no haya espacio entre líneas y que nosotros también tengamos la variante del pase largo. Hemos trabajado mucho la disputa de pelota, lo de ganar la segunda, son cosas que también hemos mejorado y que los delanteros se han puesto el overall también en ese sentido y cuando Mauricio o los centrales tenemos que jugar largo, también es importante que ellos la disputen y a partir de ahí poder generar, especialmente, como dije, en los primeros tiempos donde los espacios son menores. Hablabas de la relación del grupo y da la sensación, de afuera, porque uno no termina de conocer obviamente todo lo que sucede adentro, pero de afuera, que esto es producto, estos buenos resultados es producto, como que tienen en claro todos. Hay una bajada de línea desde arriba hacia abajo de hacia dónde ir y cómo ir, digamos, el objetivo y cómo ir, ¿me explico? En todo aspecto, en lo institucional, en el cuerpo técnico, en los jugadores, me parece que hay una línea que todos más o menos la van interpretando y el que no la interpreta es como que queda afuera, como para que después estos resultados no sean producto de la casualidad, sino producto de ese lineamiento. ¿Puede ser algo así, Juan Cruz? Sí, totalmente. Y por eso yo siempre destaco que es clave, digamos, para un grupo de jugadores tener el apoyo y el lineamiento, tanto del cuerpo técnico como dirigencial. Parece que un grupo, más allá de que tenga una estructura, de que tenga ambiciones, de que tenga sueños, necesita el empuje y el acompañamiento de la dirigencia, del cuerpo técnico. Bueno, nosotros tenemos en el cacique un tipo muy presente. Yo siempre digo que el trabajo de los cuerpos de los directores técnicos es jodido, porque es estar atento a 30 individualidades, porque todos quieren jugar, porque todos están aptos para jugar, porque todos quieren tener su chance y hacer que todos estén disponibles y que salga uno de entre otros y rinda y que no se pierda la idea, ni la motivación ni la confianza. Creo que es muy difícil y es algo que estamos logrando y se ha mostrado sin ir más lejos en el partido de ayer, donde por ahí de antemano puede parecer difícil hacer un cambio, entrar con el ritmo del partido, en la bombonera, con todo lo que significa y, sin embargo, todos los que han entrado lo han hecho súper bien. Juan, después del Cholo Guiñazú, después de Cuba, dos grandes volantes centrales que estuvo en el último tiempo el equipo, ¿te sorprende estos primeros tres partidos de Fede Navarro, el despliegue y el rendimiento que ha mostrado? Nosotros hablamos con él hace un mes aproximadamente, un mes y medio, y estaba feliz de tener ese desafío de jugar en la bombonera y ayer lo vimos jugar realmente en un altísimo nivel, tanto futbolísticamente, pero sobre todo en el despliegue, ¿no? Realmente impresionó por momentos. No, no, sinceramente no me sorprende, la verdad que me encanta cómo juega, ya hace casi dos años, desde que estaba Juan Pablo Bosboda, que está con nosotros en primera y ha crecido un montón, ha sido un chico que siempre ha tenido como característica esa intensidad, esa agresividad, ese despliegue, y ahora le ha incorporado la tranquilidad, el temple, la paciencia para jugar. Y creo que, bueno, en estos partidos que en esta nueva etapa, en este nuevo comienzo, ha mostrado esas dos facetas y lo hace un jugador muy completo y que está teniendo grandes rendimientos. Juan Pablo, Gustavo, para ir cerrando con las últimas dos de ustedes, así lo dejamos ir a descansar a Juan Cruz, agradeciéndole una vez más la gentileza que ha tenido. Juan, simplemente te pregunto esto, que lo definas en una frase casi que medina. Y es difícil. Creo que es un gran cohesionador de grupos, es un tipo que tira para adelante, que empuja, que transmite confianza, y que realmente lleva muy bien la energía colectiva del grupo. Juan, vos siempre tenés una visión de todo, ¿no? ¿Vos creés que debería volver a jugarse con los descensos? Sí, totalmente, totalmente. Me parece que le da mucha más competitividad al fútbol, genera más equipos que luchan por algo, y hace que, bueno, que lleguemos a que durante todo el torneo todos estén compitiendo y buscando cumplir su objetivo. Y además que, bueno, la progresiva disminución de equipo, buscando llegar a los 20, a los 22, sin duda que elevan el nivel de competencia. Va a ser muy duro el lunes, ¿no? Newell's va a querer un poco revertir lo que fue la derrota acá, y además se juega la clasificación. Bueno, me parece que el lunes va a ser una historia bastante interesante para jugar allí en el Parque de la Independencia, ¿no? Sí, va a ser duro. Nosotros, bueno, vamos a hacer mucho hincapié en no relajarnos, que es un problema que creo que a todos los grupos les pasa cuando por ahí consiguen pequeñas victorias o pequeños logros. Para nosotros tenemos que entender que más allá de la trascendencia fue solo un partido de lo que significa este torneo, y que si te relajás, si nos relajamos en Rosario, nos van a pasar factura y que la definición y que la clasificación no está asegurada. Entonces, bueno, ya desde el miércoles que volveremos a los entrenamientos, buscaremos mantener el nivel que tuvimos en estos partidos para sumar en Rosario y seguir encaminando a la clasificación. Juan Cruz, muchísimas gracias, muy amable, gracias por atendernos, sinceramente valorando una vez más que en tu día libre de descanso hayas tenido este gesto y esta posibilidad de poder hablar de fútbol, porque, bueno, creo que nos conoces, nos conocemos hace mucho, Juan, y sabés que cada convocatoria, cada protagonista es para hablar así, para hablar de fútbol, para hablar de juego, para hablar de un montón de cosas que te puede dejar un partido que lo han ganado muy bien, como pasó ayer, puede ser en otras circunstancias, que no haya sido tan bueno, no importa, siempre lo lindo es querer hablar con los protagonistas de fútbol y aprender nosotros de ustedes un poco cada día más. Así que muchas gracias y un abrazo grande, Juan. Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo, que tengan buen programa. Gracias, Juan, un abrazo grande. Juan Pablo, ya es tarde para ustedes dos, chicos, váyanse a dormir. Juan Pablo, Gustavo, está bien, ya es tarde, ¿no? Ya es tarde. Juan Pablo, está bien, ya es tarde, ¿no? Juan Pablo, está bien, ya es tarde. Juan Pablo, está bien, ya es tarde, ya es tarde. El financial de laoitia es el conflicto, también el mercado de la que β일 sea el conflicto, para hacer el encuentro en el mundoTH, la continuación de la PonätANA. Gracias.